El Ministerio de Ambiente el año pasado publicó en su página de internet los términos de referencia para la relenderación de reservas forestales nacionales. El Grupo de Aveduría Ciudadana y amigos de la Reserva Thomas Vanderham revisamos estos documentos y quedamos bastante preocupados al encontrar primero el término relenderación, que no se había dado una explicación satisfactoria frente a lo que es una relenderación que podría pasar percibida como si fuera una sustracción de áreas. Y adicionalmente el tema de degradación de áreas. Para nosotros es increíble que el Ministerio de Ambiente en vez de propender que estas áreas que están degradadas sean restauradas, esté promoviendo a través de ese decreto que estas áreas que son degradadas se devuelvan para realizar otras actividades. Tenemos una movilización ciudadana a través de redes sociales pidiéndole al Ministro de Ambiente que respetara las reservas forestales y no acabara con ellas a través de este decreto. El pasado 23 de enero nos reunimos con el Ministro de Ambiente gracias a la gestión que hizo el Vice Ministro de Participación del Interior. El Vice Ministro nos ha ayudado en todo el tema de la Reserva Vanderhamen a través de su programa Causas Ciudadanas. Nos reunimos con el Ministro, le presentamos todos estos inconvenientes que encontramos dentro del decreto. El Ministro nos escuchó muy amablemente y decidió que realizáramos unas mesas para seguir estudiando artículo por artículo de este decreto. Las vedurías, la veduría Thomas Vanderhamen, así como el Grupo Amigos de la Reserva continuará trabajando por las reservas forestales del país acompañando al Ministerio en la revisión de estos documentos.